¿Adaptaste un poco el formato tuyo de Canal 3, por ejemplo, al show, o tomaste algo de ese programa? No, no. O dijiste, no, mirá, esto es un estadio, hay un montón de gente, tengo que esperar. Fue mucho. ¿Pasó una construcción particular para esto? Sí, fueron canciones y fue mucho lo que yo hago en el escenario, en general, que yo vengo de la música. Y he tenido bandas de rock y, digamos, me encanta. Entonces, cuando después vi los videos que hicimos, dije, estuvo súper rockero y distinto a otros videos de Sabina Cantarina. Porque estaban las nenas prendidas fuego, o sea, estaban contentísimas y saltaban. Y bueno, fue a arengar y salir con todo, con toda la energía ante 7000 personas. A mí me preocupa del mundo, me preocupa que esté tan... no me preocupa en qué vamos a escuchar música o cómo te sacás la foto. Me preocupa que las prácticas culturales desemboquen en mecanismos de dominación. Eso es lo que ahí me joda. ¡Gracias! Bueno, estamos caminando por el Parque Independencia con Sabina Cantarina. Hoy viniste con un look más rockero, no tan anineado. Hoy estamos buscando otro target, me parece. Tal cual, sí. Más la torre. Sí. Con el viento va a venir justo. Conste que me peiné, conste que me peiné. Después de tanta trayectoria acá en Rosario, de apostar a hacer tele un sábado al mediodía y un programa para niños que no es fácil, aparece Disney. ¿Entraste en el castillo? Entré en el castillo, sí. ¿Con Sabi Luna? ¿Acá cerca? Acá cerca, tal cual. Estuvo bueno, sí. Con todo lo que implica que sea una producción para Disney. Pero bueno, le pusimos todo y estuvo muy bueno. 15.000 personas, las nenas, que el furor, la pasión que tienen es inigualable. ¿Estamos con archiconocido polaco Abramowski? Sí, no sé. Vamos a dedicarle este programa a alguien que yo supongo que vos admirás. Y yo hace más o menos tres años que le quiero dedicar un programa. A Polo Secki. Sí. A Fabián. El otro día estaba mirando, justamente antes que hablábamos, antes de empezar el programa, los materiales que el tipo armó en Super VHS, en las entrevistas. Le vamos a faltar el respeto en el programa un poquito, pero me encantaba como entrevistador, así que... Sí, sí, la verdad que sí. Le vamos a dedicarlo. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Faltó más. Hubiera sido lindo. Una vida trunca, ¿no? Porque murió joven. Sí, sí. Hubiera sido lindo ver más de eso. Pero creo que dejó algo, dejó como una... A veces, viste, las personas que abren como una senda para que otros la transiten. Para los que están por ahí del otro lado, que tienen algunos años más, haciendo como una especie de retrospectiva, incluso anterior a mí, a mi edad, qué sé yo, a mi generación. Puedo hablar de Cantaniño, Flavia, Palmiero, Yusha. Ahí ya me empiezo a perder porque empezaban los dibujitos, pero... De repente empiezan los productos de Disney, ¿no? Ajá. A nivel local fue más Titipelusa, Piripincho. Es decir, el show de Piripincho que tenía en Canal 3. ¿Vos en qué lugar te encasillado? ¿Qué lugar te...? O sea, ¿cuál es tu referencia dentro del mundo del espectáculo para niños? Mi referencia es la comedia musical. Me gusta mucho, estudié eso, vengo de ese palo, siempre me gustó bailar. Creo que es mi profesión frustrada. Ser bailarina de un ballet, me gusta mucho eso, entonces es como que eso es lo que me inspira. Y Disney es todo. O sea, es todo porque desde el entretenimiento, desde las puestas, eso está buenísimo, ¿no? Lo de afuera. Pero se la juegan hablando con los mensajes, con las historias, van un poco más allá. Hay que no querer ver que hay una reconfiguración del uso del espacio público y del encuentro físico, ¿no? Hoy en Buenos Aires hay boliches donde cada uno escucha la música que quiere. Sí, claro. Y baila en todo. O sea, uno baila... Bueno, eso, digamos, tiene implican... Eso es una de las tantas respuestas a lo que vos decís. Después está, qué sé yo... Bueno, eso tiene su correlato en el mercado, ¿no? El mercado, que es la forma de relacionarnos entre las personas, está digitada por el mercado, que dice, bueno, che, ¿viste que tu teléfono no anda más? Porque ahora necesitas este. Y vos, ante todo, un día aparecés con el teléfono porque si no, no podés hablar con nadie, ¿no? Convengamos que muchos son muy útiles, ¿eh? Y ya son como periféricos del cerebro. O sea, son parte de... O sea, pasa eso. O sea, ha cambiado mucho el mundo y... Y como nosotros somos por ahí una generación que nos tocó... Más analógica. Me acuerdo, uno... Yo empecé a escuchar música en vinilo y cada diez años iba cambiando el soporte. O sea, yo a los cinco años agarraba el huinco de mis viejos, a los doce compré un grabador, a los dieciocho del compact y ya los vinilos no los usaba más. Ahora resulta que los vinilos vuelven a ser como los vinos viejos. Eso. Y vos lo primero que escuchaste, por ejemplo, en tu infancia, ¿puede ser María Elena Walsh? Escuché María Elena Walsh, pero no tanto. Mucho Festi Lindo, me acuerdo. Y después escuchaba mucho jazz, la música que le gustaba a mi papá. Ray Charles. ¿Dana la chiquita atención escuchar jazz? Totalmente. Me encantaba. ¿Sí? Me encantaba. Mi papá había viajado a Estados Unidos y había traído cintas, cassettes, grabados con todas las radios de allá. Entonces escuchaba mucho eso y me divertía mucho. En ese momento había cassettes de las radios. Sí, ya te dije la edad, ya todo. Largaba su propio cassette, ¿verdad? Sí. Las radios que como que están más de moda, más así como en los charts y eso. Entonces te largaban un año, no sé, tal radio modelo, no vamos a decir qué año, pero bueno. Sí. Bueno, sí, también, no sé, toda la música que había en mi casa, me encantaba Antonio Terragorrado. Yo te digo, viste que los chicos agarran la música que escuchan los padres y se copan con eso. No necesariamente tiene que ser para chicos, pero sí. Hay padres que le eligen la música a los chicos. Sí, tampoco. Y dicen, mira, vos tenés que elegir, vos tenés que escuchar esto. Sí, tampoco es tan necesario. Hoy me parece que los eventos apuntan más a que el centro es uno, ¿no? No, todos los eventos, todo, todo. O sea, vos y tu teléfono sos del centro del universo. Si no lo sabía te lo estoy contando. Vos y tu teléfono sos del centro del universo. Vá a la palusa, bueno. ¿Qué es lo importante? ¿Metálica? No. Vos y tu teléfono. Claro, a ver qué podés hacer ahí. No sé si, además, no es que uno pueda ver a Metallica todos los días, pero hay muchas formas de consumir Metallica que antes no existían, ¿entendés? Y muchas también están en el teléfono, ¿no? Yo creo que cuando se habla de, si vamos a hablar de la situación del rock o de la cultura o de la música en general, hay que empezar a ver cómo, qué es lo que pasa con el receptor. Qué interés tiene, ¿no? Yo creo que el receptor hoy tiene intereses que pasan más por sí mismo que por lo que lo que le puedan transmitir desde un escenario. Y Adriana, por ejemplo, con el sapo Pepe, que de repente apareció Adriana por un lado y el sapo Pepe por otro. Sí, se melea. Se armó una pelea entre animales y Adriana. Se armó un lío bárbaro. Adriana, tengo entendido ya mucho, viste, que cuando uno, en realidad, yo fui mamá, tengo una nena de dos años y uno entra en el mundo de los chicos cuando tenés chiquitos o sobrinos que los llevas. Yo cuando hice mi disco y cuando decidí meterme, no busqué mucho afuera. Como que fue, me dejé llevar por lo que yo tenía, por mis ganas, por lo que a mí me llamaba. No es que me inspiré demasiado en... En lo que pasaba en el momento. Lo que te decía, claro, que no la he visto en escena, pero entiendo que es una chica, bueno, docente, que tenía muy lindo trato con los chicos. Una formación parecida. Ella es maestra jardín, era vos profesora inglés. Sí, pero ella ha trabajado mucho con chicos y conozco, sé que trabajó mucho desde antes de estar en el escenario, que me parece muy respetable también. A los músicos nos gusta ser... Uno es músico que quiere ser, al menos en el momento en que está tocando, quiere ser escuchado, ¿no? Iba a decir que los músicos queremos ser importantes, pero con el tiempo yo te diría que lo que más me interesa es ser escuchado cuando voy a tocar, si no me quedo en mi casa, realmente. Y hoy es muy difícil, hoy es muy difícil. Yo fui a presentaciones de discos en donde gente que había pagado la entrada estaba hablando atrás mío y qué pasaba con lo que sonaba, ¿no? Es como que no hay interés. Y a mí como músico me duele mucho eso, me duele mucho. Por un lado la gente por ahí puede llegar a estar pendiente del WhatsApp mientras ve una banda o filmando la banda en vez de verla, pero por otro lado las bandas están como adaptando a los nuevos dispositivos, ¿no? Sí. Eso, uno de los precursores, por ejemplo, de Argentina, que armó una tremenda plataforma, fue Pergolini. Sí. Que dijo, bueno, los nuevos estándares de consumo se van a dar por este lado. Algo que él creyó, que en su momento incluso él dijo que, bueno, que las redes sociales se morían en un par de años, dijo un par de cosas que no le pegó. Pero en este caso, por ahí está pasando, se está dando esa tendencia de que hay, digo, formato nuevo. No estoy hablando de Spotify, sino que la banda dice, bueno, me van a escuchar en el celular, me van a ver el video en el celular. O sea, a los tipos les voy a llegar a través de una pantallita chiquitita que les llevan para todos lados. Hay que admitirlo, hay que admitirlo y hay que trabajar también pensando en eso. Vos como vos, o sea, en tu banda que por ahí, Ornitorrinco, que también me dijiste recién, bueno, yo le subí al Bancam. Sí. Para que la gente... Para que se pueda ir, para que ya se pueda ir escuchando. Y después te encontrás con que, uh, hace una semana no tengo internet, ese tipo no lo puede escuchar, o... Algunos demasiados por ahí. Digo, ¿y cómo hacés para vivir si no tenés internet hace una semana? Es mucho de las grandes ciudades que todos tenemos internet. O sea, hay lugares, este... O en otros países donde también los discos físicos, eh... Es la forma en la que tienen la música de circular todavía. Eh... Yo creo que hoy lo que hay es un... Es un momento de convivencia de distintos mundos, ¿no? Eh... Lo analógico y lo digital conviven todavía. Lo que hay también es una incertidumbre acerca de... De qué va a pasar, de cómo van a hacer las cosas. Yo creo que esa incertidumbre debe haber estado siempre. O... O en algún momento... Eh... No sé, esta cultura tiene como la esquizofrenia de dar todo por cerrado y al mismo tiempo de ir contra eso, ¿no? Eh... A lo que voy es que, bueno... Eh... Si no tenés MySpace, no... No vas a poder ser más músico. Y a los dos años no existía más MySpace. Y sos de... O sea, de mirar cosas de Disney. O sea, de tomar como referencia, eh... Esta superproducción en la cual participaste. Me encantó. Vi el show y me encantó. Sí, eh... No soy de mira. A mí me dijo un amigo, que fue con la hija, me dice... Sí. Fue como era Pink Floyd, pero nada más que como un espectáculo. Me dice... Tremendas pantallas. Sí. O sea, los músicos increíbles. Los músicos tremendos. Además, músicos en vivo. En el caso de Violeta, lo presencié. Y también, terribles músicos en vivo. Muy buenos músicos. Todos sesionistas. Todos profesionales. Sí, sí. Bueno, y que me parece perfecto. O sea, tiene que ser así, ¿no? El esfuerzo, el trabajo, el profesionalismo. Y con mucho trabajo y experiencia y todo el estudio que tienen hecho. O sea, Disney, ¿no? No soy de mirar tanto, ya te digo. Pero sí las cosas buenas las trato de tomar, por supuesto. La música es un lenguaje que opera a distintos niveles. Que la palabra o qué, ¿no? La música mueve otras fibras. Al que escucha, no solo al que toca. Entonces, de pronto... Bueno, ¿qué me pasaba? Vamos a esa época. A esa época de prejuicios. Yo no escuchaba pop porque era del rock, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Un día dije... Entonces, Virus no me gustaba, ¿no? Entonces, 20 años después, digo, pero me gustaba Virus. Qué boludo. Bueno. Me acuerdo en esa época, por ejemplo. Me acuerdo porque lo fui a ver hace poco. No me acuerdo cómo llamaba el festival. Pero estuvieron los Petch on Boys. Sí. Los Petch on Boys a mí me gustaban. Y yo no me lo podía asumir a mí mismo. No es que no salía a decirle... Pero yo sé. Pero esto me gusta, loco. Me gusta la canción, pero... No tiene batería. ¿No? Los análisis que uno hace cuando era adolescente. Bueno, Petch Mode... Claro. Lo mismo. Y no me podía gustar. Entonces, no sé. Si yo iba a bailar con mis amigos de la escuela que bailaban lo que le pusieron. Yo como era rockero cuando empezaba, no sé, Petch Mode capaz que me quedaba parado. ¿Entendés? Bueno. Me perdí un montón de cosas por eso. Y la música termina enseñando que es como una puerta. O sea, abre puertas a lo que uno cree que no es para uno, que no le gusta o que no. O con lo que uno cree que no se va a identificar. La música te puede hacer entender que estás equivocado. ¿Qué te pidieron, por ejemplo, a vos cuando... Ellos... Cuando diste el show. Porque te eligieron. Vos tuviste que mandar el material. Y lo evaluó, seguro. Sí. Sí. Y bueno, este... Nada, yo les hice unas distintas propuestas de cómo podía hacer el show. Y ellos eligieron una de las propuestas. Fueron seis canciones. Sí. Y nada más. Estuvo todo muy bien. O sea, no... Me atendieron muy bien. Fue una producción muy grande y fui con un buen equipo. Estábamos preparados para ese escenario que fue espectacular. Gigante. Al cuarto tema, yo ya no... Digo, tengo que parar de saltar un poco porque... Este... No, muy lindo. Este... Sí. Creo que el material y la propuesta que les hice fue suficiente. No es que me pidieron nada de particular. De cualquier manera, yo propuse algo de cuidado. Y generalmente, bueno, lo que hago también es así. Yo creo que lo digital trae cuestiones que hay que tenerlas en cuenta. O sea, trae lo efímero. O sea, acentúa lo efímero. Acentúa lo volátil. ¿No? Este... Lo descartable. Lo descartable. No es que un cassette no se pudiera borrar. Pero... En lo digital... Es como que nosotros no tenemos la... La sensación de almacenamiento con la que uno se crió. No la tiene. ¿No? Igual uno sabía que los cassettes no eran eternos. Y que se terminaban borrando. ¿No? Yo ahora tendría que poner algún cassette de hace 30 años. A ver si todavía suena de alguna manera. Pero... Creo que tomar nota. Tomar nota de que... Vos le ponías cinta al cassette cuando... Para volverlo a grabar. ¿Te acordás de eso? Yo creo. Sí. Y cuando se rompía hacía pelucas. Y... Con la cinta. Sacaba toda la cinta. Eh... No. Lo que más hacíamos... Para presentar... Para presentar los temas en Sadae. Que en cassette. Agarrábamos cassette viejo. Los rompíamos. Y hacíamos la... El cassette de un tema. ¿No? O a veces para hacer... Llevar los demos a las radios. Cuando todavía había cassette. Agarrábamos cassette. Y hacíamos el cassette con dos temas. O dos temas de por lado. Eh... Eso lo hacía. Eh... ¿Qué es mejor o peor? Era lo que se hacía en ese momento. Yo creo que... La... La... La forma de vivir es... Eh... Adaptarse al... Al momento. ¿No? A... A cómo son las cosas. Lo que no implica. Necesariamente. Tener que tomar partido. Eh... Yo soy de cassette. Ah... Yo soy de Ford. Yo soy de Chevrolet. No sé. Eh... Me parece que... Que... Que no es por ahí. Al menos no es por ahí. Como yo lo vivo. No. No estoy esperando. No estoy deseando. Que el mundo digital explote. Que caiga internet. Para volver a hacer. Lo volante a mano. ¿No? Para... No tener computadora. Para no hacer lo volante a mano. Simplemente. Puedo contar. Que cuando yo empecé a hacer... Empecé a tocar. Las cosas eran tan diferentes. Y... Y... Se pegaban carteles. Y no se invitaba a eventos. Que era mejor. Peor. Que se yo. Eh... Y... Y... Que... Por ahí uno iba a un recital. Con otras expectativas. Que las que tiene ahora. Eh... Pero es distinto. Creo que la palabra clave. Es entenderlo. Entenderlo. Entenderlo distinto. Y las redes sociales. Por ejemplo. Te ayudan a comunicar ese tipo de cosas. Porque hoy. Los padres. Incluso que. Deshabilitan las redes sociales. A chicos. Muchos. ¿Cómo te parece a vos. Que es la manera de encarar. La comunicación con ellos. A través de las redes sociales. Bueno. Yo me comunico con los adultos. En realidad. Las redes. Digamos. Las uso para. Que sirven muchísimo. Porque bueno. Difundir tu show. Difundir. Los shows. Por ahí las madres. Son las que se contactan. O las que ponen me gusta en la página. Y están en contacto. Para llevar a sus chicos al rodaje. O para llevar a sus chicos al show. O que me mandan mensajes. Digamos. Yo me comunico con los. Con los adultos. ¿Cuáles usás? ¿Qué redes? Facebook. Eh... Y Twitter. Twitter. Lo usé poco. ¿Instagram? Instagram también. Sí, también, también, también. Sí, 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 también. Instagram también. Lo tengo. En la curva descendente con los más chicos. Sí. Hubo una época que. Sí. Una época que estaba full. Pero trato de. Delimitar un poco. El uso de las redes. Del teléfono. Para. Durante el día. Para estar con mi chiquita. Viste que te lleva mucho tiempo. Sí. Meterte y compartir. Estudiás por ejemplo. Tu público. ¿Cuál es tu público? Si bueno. Como lo que vos decías. Me ponen likes o me ponen me gusta. Las madres. Ajá. Hay chicos también que te mandan mensajes. Que la madre le prestó, por ejemplo, su Facebook para que te mande un mensaje y que te ponga. Sí. Te quiero mucho. Sí. Me pasó el otro día. Me pasa que me mandan mensajes de voz. O me mandan audios o al teléfono también porque mucha tía en mi teléfono. O al Facebook. Y también me mandan fotos con carteles. Y me encanta. Y yo les respondo. Y bueno. Esa comunicación sí. Me encanta que me manden mensajes o poder yo también responderles. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso, del fenómeno de las redes sociales? ¿Cómo aparece Facebook? ¿Manejás otras redes sociales también? ¿Twitter? No. No abrí todavía Twitter. ¿Abriste? No. Twitter no abrí. Los periodistas en general están muy ahí. Más pendientes del Twitter que de Facebook. Sí. ¿Instagram? No. Siempre estoy a punto, pero... Facebook. Porque en realidad ahora que me acuerdo Facebook... La cuenta Facebook me la abrió un amigo. Hace como 10 años que ya se fue. Y creo que ahora no la usa. Ese chico no usa Facebook. Las redes sociales la uso en cuanto a la practicidad. ¿No? Antes mandame un mail. Ahora el mail me resulta como más engorroso, como más... Messenger directamente. Ese mandame por Facebook o mandame un WhatsApp. La practicidad de la comunicación y del intercambio de información. Eso es lo que más me atrae. Después me parece interesante como lugar de expresión. Y después también me gusta tener en cuenta cuáles son los alcances. Y cómo opera esa... Porque de lo que estamos hablando es de una ruptura en la cotidianidad. ¿No? Sí. Yo de pronto antes... No sé... Puteaba solo frente al televisor. Y ahora comparto con una serie de contactos. Algunos amigos, otros no. Algunos ni los conozco. Comparto esa puteada. ¿No? A Fantino. ¿Viste? ¿Se entiende a las redes sociales? Y por ahí no. ¿Este tipo de dispositivos móviles los usas? Sí. ¿Las aplicaciones para los chicos? ¿Cuáles son? Snapchat es la única que te conozco. ¿En Snapchat? No. Ya estoy anticuada. Que Instagram... ¿Hice lo mismo que me quedó medio ahí, eh? Bueno, no, no... No sé, no... Lo uso, pero no, 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 no conozco. ¿Las caritas de los perros, esas cosas? Sí. No, nunca usé. Pero tu hija muy chiquita. No, muy chiquita. ¿Alguna sobrina? Sobrina, sí. Mi mejor amiga con la hija, que tiene Coremi. Este, sí, me... Las caritas de perritos. Sí, setean, sí, esas caritas. Los dibujitos arriba, esas cosas, ¿no? Sí. ¿Te acordás los nombres de las aplicaciones? Así puntualmente de chicos, ¿no hay? No, no me acuerdo, pero sí. No, te digo, Snapchat es la única. Después había otra, pero ahora no... Que surgió, pero no, no sé. Hacemos un ping pong final, así terminamos la nota. Empezamos con un tema musical. Un tema musical... Consentimiento. Consentimiento de mamita. Sí, bueno, me vino ese. Me encanta. Saludamos a la Euge, que seguramente nos va a ver el programa. Sí. Y va a poner un me gusta. Sí. ¿Y algún tema musical de niños? Hay uno que se llama Guayno para despertarse con caricias. Muy hermoso. Un disco de Caetano Veloso, que fue Abrazazo. Incluso lo presentó acá. Y que tiene muchos temas cuyos nombres no me acuerdo, pero podés elegir cualquiera de ahí, porque realmente... ¿Un libro? Ética para amador. Un libro... La Conjura de los Nessies, uno de los que más me... ¿Una peli? Una peli... Old Boy. ¿Una pelicula? I am sad. Dejanos una frase final, así tipo... No tenés Twitter, pero... Para terminar por todo. ¿Algo que te haya acompañado toda la vida? ¿Algo que te haya marcado? ¿Que te dijeron? ¿Que pensaste vos? ¿Que leíste? Eh... Una cita de la muy interesante. Dale. Muy al este, ya es oeste. Ahí está. Gracias, eh. ¿No dejás una frase final? Muy suave. Algo que te haya marcado, que te hayan dicho. Tipo Twitter al final para aportar. Sí. Dale. El talento es suerte. Lo importante es el coraje. Adiós. Muchas gracias, eh. Gracias a vos. Un placer. Gracias. Igualmente.